Adiós a Aretha Franklin, la legendaria cantante conocida como la Reina del Soul, falleció el jueves en Detroit a los 76 años. Nacida en Memphis el 25 de marzo de 1942, hija de un predicador bautista, Aretha creció cantando gospel en la iglesia de New Bethel en Detroit. Su primera grabación, Spirituals, fue realizada en 1956, cuando tenía apenas 14 años. Con su poderosa voz, se ganó un lugar de privilegio en la historia de la música estadounidense a lo largo de una carrera de varias décadas que abarcó todos los géneros, del soul al rhythm and blues, del gospel al pop. En 1987 se convirtió en la primera mujer en ingresar al salón de la fama del rock and roll. En 2010 la revista Rolling Stone la colocó primera en su lista de 100 mejores cantantes de todos los tiempos, tanto hombres como mujeres. Ese mismo año fue diagnosticada con cáncer, pero ni así se alejó de los escenarios. Su última actuación pública fue en Filadelfia en agosto de 2017. Luego debió cancelar una serie de conciertos por motivos de salud. A lo largo de su extensa carrera, Aretha Franklin acumuló 18 premios Grammy, incluido uno a su carrera artística. Entre sus mayores éxitos se encuentran A Natural Woman, Daydreaming, A Rose is Still a Rose, o la exitosa I Say a Little Prayer. I'm singing this song for you.